Así de simple Así de simple Me convique en lo simple Prefiero ver la vida así buscando color en días grises La felicidad así existe Compartiendo con la familia y dejando atrás momentos tristes Nada vale más que un abrazo sincero No puedes comprar lo real por mucho que sea tu dinero No hay como una conversa, un momento grato con los que están Y saben lo que es estar en tus zapatos Un gran consejo, nunca te ha de más Tienes más valor que la lotería acumular Abrazo de tu viejo, fuerza va a continuar Confianza, amor y respeto para mí es fundamental Pa' seguir bro En lo que sea que tuvieras que mejor que contar con apoyo de gente verdadera Son precisos Contando con dedos de las manos lo que están Solo que dan bendiciones pa' todos los cabros Porque en lo simple está la esencia La belleza de la vida es tan pequeñas cosas Es simple como obsequiar una sonrisa Un te quiero o tan solo estar con tu familia Porque en lo simple está la esencia La belleza de la vida es tan pequeñas cosas Es simple como mirar de otra forma el día Como combinar el ritmo con la poesía Puedes tener malos días, semanas malas Sentir que el tiempo se hace desnudo y quieres escapar Detrás está tu familia, también tus panas El problema yo sacude, respuestas podrás encontrar Sale a caminar y observa el paisaje Contempla los detalles que a veces no tomas en cuenta Pensamiento tan vuelta, tal como un malveje Recuerda que te tienes a tienes o debes concentrar Teniendo en mente que nada está mal Solo fue una mala jugada que al día te quiso hacer Ten en cuenta que tú tienes la capacidad De dar vuelta al resultado y como un fénix renacer y despojarte De toda mala vibra endulzar la vida Con actitud positiva y quejarte Nunca será la salida y comparte como comparto yo al micro estas rimas Porque en lo simple está la esencia La belleza de la vida es tan pequeñas cosas Es simple como obsequiar una sonrisa Un te quiero o tan solo estar con tu familia Porque en lo simple está la esencia La belleza de la vida es tan pequeñas cosas Es simple como mirar de otra forma el día Como combinar el ritmo con la poesía Oye tú, apaga ese celular Desconéctate y conéctate a este mundo real Ponle zoom a esos momentos inolvidables Corta los cables que te atran a los desechables Tú no ves de datos, se llenes bien Mis pensías y buenos ratos en los que aprenderás y verás que también En lo intangible se encuentra el tesoro de estar bien Así que sube el volumen y olvídate De amargos sucesos del ayer Con tu cardumen cuenta y vuela Y de falta asume que en la simpleza habita el placer como la inspiración Que llegó sin ser invitada que entró por la ventana y redactó un par de planas como la motivación Que nace y nunca mueres al cual sea tu pasión simple es lo que tú quieres Porque lo simple esta es la esencia La belleza de la vida es tan pequeñas cosas es simple Como obseguiar una sorpresa un te quiero o tan solo estar con tu familia Porque lo simple esta es la esencia La belleza de la vida es tan pequeñas cosas es simple Como mirar de otra forma el día Como combinar el ritmo con la poesía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.